El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 25 de agosto, la iglesia recuerda a San Luis y también a San José de Calasanz. San Luis nació el año 1214, subió al trono de Francia a la edad de 22 años. De su matrimonio tuvo 11 hijos, a los que dio una excelente educación. Se distinguió por su espíritu de penitencia y oración, y por su amor a los pobres. En su manera de gobernar, se preocupó por la paz entre las naciones, y del bien temporal y espiritual de quienes le servían. Promovió dos cruzadas para liberar el sepulcro de Cristo, y murió cerca de Túnez el año 1270. San José de Calasanz nació en Aragón en el año 1557. Obtuvo una excelente formación y ejerció el sacerdocio en su patria. Más tarde se trasladó a Roma, donde se dedicó a la instrucción de niños pobres, y fundó una sociedad destinada a este fin. Tuvo que sufrir duras pruebas, entre ellas las calumnias de los envidiosos. Murió en Roma el año 1648. Suscríbete al canal y activa. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video